Y en mayo, el 31 de mayo de 2022, hace casi un año, se emitió un nuevo decreto que amplía la prohibición y es ya no sólo importación-exportación que sigue vigente, sino además prohibir la circulación con fines comerciales y comercialización de estos productos. Por tanto, toda persona que esté vendiendo cigarrillos electrónicos y vapeadores está cometiendo un delito, está cometiendo un delito. Y para no variar, la industria tabacalera, sus firmas comerciales, las empresas comercializadoras, por ejemplo, las cadenas de inconveniencia, estas cadenas comerciales que venden comida chatarra y productos altamente dañinos para la salud, como los refrescos, porque pertenecen a la industria refresquera, se han amparado. Y hoy estamos dirimiendo una serie de disputas legales. Vamos ganando, por cierto, ya llevamos nueve de cada diez solicitudes de amparo. Han sido negadas, denegadas por jueces, juezas, y si no es el caso, en tribunales colegiados. Vamos ganando. Ayer, por ejemplo, ya la Suprema Corte de Justicia reconoció una tesis de jurisprudencia en el sentido de que no se les debe conceder estas suspensiones, argumentando el libre desarrollo de la personalidad, ya que el daño a la salud es muy, muy importante. Yo creo que vamos a terminar ganando todo y ojalá se siente la base de una jurisprudencia para que estos productos no sean legalizados en México, tampoco regulados como pretenden los agentes de la industria en el Congreso. La última que vamos a comentar es sobre la red de atención. Esto es genérico, no es solo para vapeadores y cigarrillos electrónicos, es para todos los problemas adictivos y también de salud mental. Nuestro equipo de salud mental, a quien nunca nos cansaremos de felicitar por lo talentosos que son, talentosas, ha entrenado a más de 100 mil profesionales de la salud en el primer nivel de atención para que tengamos una verdadera red de detección y referencia sobre salud mental, incluyendo adicciones. Lo último es recordarles la línea de la vida, también es útil para esta adicción al tabaco, 800-911-200 y en esa línea, en esa dirección electrónica, está la localización específica horarios de las 550 unidades de atención sobre salud mental y adicciones. Muchas gracias.